Imagínate ser comido por un cocodrilo. Esto podría pasar de Nueva York. Chismecito, chan. Las leyendas urbanas sobre cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York han sido muy populares desde finales de la década de 1920. Se cuenta que estos reptiles gigantes viven ocultos bajo la ciudad, en los oscuros túneles del alcantarillado y que a veces salen a la superficie para aterrorizar. Pero ahora, echa un vistazo a este video que circula en redes sociales. Dicen que es Nueva York, sin embargo, fue grabado en la ciudad de Bangkok. Es impresionante, ¿verdad? A pesar de lo que dicen las historias, las alcantarillas de Nueva York no son un hogar adecuado para cocodrilos ni otros grandes reptiles. La razón es bastante simple. No hay comida para ellos, ni luz, ni condiciones adecuadas para que puedan sobrevivir. Lo que realmente es interesante es que cada año, el ayuntamiento de Nueva York tiene que recoger varios cocodrilos que han sido abandonados por sus dueños. Estos cocodrilos no vienen de las alcantarillas, sino que son mascotas exóticas que han sido soltadas irresponsablemente o se han escapado. Así que, aunque las historias de cocodrilos en las alcantarillas sean emocionantes y aterradoras, la verdad es que no hay cocodrilos viviendo allí. Por cierto, lo que estás viendo no son cocodrilos, son una especie de reptiles llamados varanos. Esas historias pueden haber comenzado porque a veces se encuentran cocodrilos en la ciudad. Entonces, ¿qué opinas sobre estas historias? ¿Crees la versión de las leyendas urbanas o prefieres la explicación más lógica? ¿Cómo segtablosed en número? Entonces, ¿cómo se alimentiza por la leyenda de la leyendas urbanas o operating en el final? No, 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 no. No, 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 no.